Jimny Butler es uno de los jugadores más apasionados y trabajadores en la NBA. Aquí te presentamos 10 datos fascinantes sobre su carrera y su vida. Comenzamos con su entrada en la NBA. Jimny Butler fue seleccionado como la trigésima elección general en el draft de la NBA de 2011 por los Chicago Bulls. Su trayectoria es un testimonio de cómo el trabajo duro y la determinación pueden llevar al éxito. En segundo lugar, es importante mencionar que Butler no tuvo un camino fácil hacia la NBA. Creció en Tombol, Texas, y tuvo una infancia difícil, enfrentando la falta de vivienda y otros desafíos antes de encontrar estabilidad y éxito en el baloncesto. Uno de los aspectos más impresionantes de su carrera es su evolución como jugador. Butler comenzó como un especialista defensivo, pero con el tiempo ha desarrollado un juego ofensivo completo, convirtiéndose en un anotador confiable y un líder en la cancha. Un dato curioso es que Butler ha jugado en varios equipos a lo largo de su carrera, incluyendo los Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers y Miami Heat. En cada equipo, ha demostrado su capacidad para influir positivamente en el rendimiento del grupo. En su vida personal, Butler es conocido por su ética de trabajo y su enfoque en la mejora constante. Es famoso por sus intensas rutinas de entrenamiento, que incluyen sesiones de gimnasio a las 3 de la mañana, mostrando su dedicación y compromiso. En cuanto a su impacto fuera de la cancha, Butler ha desarrollado un interés por la música. Es un gran fan del country y ha compartido en varias ocasiones su amor por este género, incluso tocando la guitarra en su tiempo libre. Jimny Butler ha sido seleccionado para el juego de estrellas de la NBA en múltiples ocasiones. Su primer All-Star Game fue en 2015, y desde entonces ha sido una presencia constante, mostrando su consistencia y excelencia a lo largo de los años. Otro dato impresionante es que Butler llevó al Miami Heat a las finales de la NBA en 2020. Aunque no ganaron el campeonato, su desempeño en los playoffs y en las finales fue extraordinario, consolidando su reputación como uno de los mejores jugadores en momentos clave. Su capacidad para liderar y motivar a sus compañeros es notable. Butler es conocido por su liderazgo vocal y su disposición para exigir lo mejor de todos, creando una cultura de responsabilidad y esfuerzo en los equipos donde juega. Finalmente, Jimny Butler ha dejado una huella imborrable en el baloncesto y más allá. Su historia de superación personal, su dedicación al juego y su influencia como líder y competidor lo han convertido en una verdadera inspiración. Estos fueron 10 datos fascinantes sobre Jimny Butler. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre tus atletas favoritos.